Hola, hola familia, el día de hoy vamos a preparar receta express con ruta express, arroz con pollo a mi estilo, si señores, bueno por un lado vamos a lavar y obviamente a condimentar muy bien la pechuga, ya ustedes saben las especies que a mi me gustan como sofrito o ustedes agreguen la que quieran, de igual yo le agregué salsa de soya y un poquito de salsa para carnes, por otro lado hice un sofrito de cebolla de todo tipo, agregué el chorizo, agregué la salchicha y también el tomate, después de que el guiso estuvo más sequito, agregué la salsa de tomate súper bien para que vaya cogiendo sabor, en el agua del pollo puse a pitar las verduras y después con el agüita del pollo y las verduras hice el arroz, después de que estuvo el arroz agregamos maicitos, verdura, pollo y una cantidad de salchicha y salsa y ahora sí, emplatamos, disfrutamos y acompañamos con una buena ensalada y maduritos y ahora sí, recuerden receta express con ruta express, chao. ¡Gracias!